Cada mañana, es radio, te cuenta la vida de la provincia, en Es la mañana de Guadalajara. Y cuando son las 12 y 21 minutos ya de este 7 de diciembre de 2022, vamos con la primera de las entrevistas que ya nos ha anunciado mi compañero Domingo del Río y que nos lleva hasta Azuqueca de Neres porque, como ya nos ha contextualizado decía, recientemente se ha conocido la noticia de que José Luis Blanco, el alcalde de aquella localidad, pues aprobaba un decreto de alcaldía en virtud del cual se cede una parcela de suelo municipal de 11.547 metros cuadrados para la construcción de un centro de refugiados. La mayoría nos enterábamos por las redes sociales porque enseguida las asociaciones particulares, incluso partidos políticos, pues usaban estas plataformas pues para mostrar su parecer. Pero siempre es mejor saberlo en primera persona y es por lo que hemos invitado hoy aquí, ya es la mañana de Guadalajara, pues a Mané Corral. Él es el nuevo portavoz en sustitución de Aureor Mechea del Partido Popular en el pleno de Azuqueca de Neres y a él le damos las gracias por acercarse a ES Radio y la bienvenida a este programa. Muy buenos días, Mané Corral, y gracias por acercarse a estar este ratito con nosotros. Luis, buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Bueno, empezamos bien. Empezamos con un tema bastante interesante para ser nuevo portavoz, me estoy refiriendo, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que ha caído ahora sí, las cosas vienen como vienen y, bueno, cuando se tiene un camino de recorrer, pues, bueno, es un tema bastante delicado, por decirlo de alguna forma, es un tema que tiene bastante debate público, ¿no?, en Azuqueca y, sobre todo, tiene, pues, que creemos, al menos desde este grupo municipal, y ahora que yo me ha tocado coger las riendas, por decirlo de alguna forma, pues que no se ha explicado bien a la ciudadanía y creemos que el alcalde no lo ha hecho adecuado las formas de presentar este proyecto en Azuqueca. Bueno, a partir de aquí es lo que tú decías antes. Salimos de una reunión ahora, ahora sí que este poco un poco al día. Enseguida vamos a ver qué es lo que se ha hablado en esa reunión, pero vamos a contextualizar esto. ¿Ustedes cómo se enteran de esta cesión y en qué consiste, sobre todo, esta cesión? ¿Y a quién? A ver, hay una hemeroteca, por decirlo de alguna forma, de que desde 2015 todos los grupos políticos, todo lo que hemos podido aportar a cualquier conflicto, ya fuera Siria o Ucrania, pues creemos que Azuqueca tiene su parte solidaria y así lo hemos demostrado. Bueno, las explicaciones que nos han dado es que desde 2015 ya llevábamos advertidos de que esto podía pasar. No es lo mismo que Azuqueca haga un memorándum para acoger a sirios, a personas sirias que lo necesitan y que claramente tienen unas necesidades de salir de su país porque les matan directamente. Al otro extremo, que es directamente por un decreto de alcaldía, ceder 11.000 metros cuadrados a un ministerio. Cuando en Azuqueca ese tipo de cesiones ya fueran, pasadas legislaturas con la Guardia Civil, por ejemplo, es el ejemplo más, que se han llevado a debate de pleno y que toda la corporación estuviera de acuerdo en ceder parte de nuestro suelo municipal. El alcalde no le ha querido consensuar con todos los grupos políticos, porque estoy seguro de que además se hubiera llevado una respuesta bastante aceptada y consensuada, pero su forma de proceder es lo que hemos dicho, bastante demuestras cuarentismo, soberbia, incluso un poco dictatorial. No se hacen así las cosas. Y esa es la hemeroteca. De un día para otro, por decirlo de alguna forma, en marzo hace un memorándum y dice que Azuqueca va a ser receptora, pero no dice nada de que se va a vender un suelo público, que en un principio es una cesión, luego ya es un suelo público y no nos informa. Todo esto nos parece, y desde aquí lo hemos propuesto desde el Partido Popular, que se haga una mesa de convivencias. Es que esto es fácil llegar a acuerdos, por decirlo de alguna forma, que donde estemos sentados políticos, asociaciones como hoy hemos estado, por ejemplo, Cruz Roja, Aztec, Guadacoche, Cáritas, pero también parte de la sociedad, empresarios, residentes, personas afectadas, para que haya un poco de consensu de todo. Él no lo ha decidido hacer así, pues de ahí luego ha tenido un poco de salida de tono, llamando o alegando xenofobia, racismo. Creo que no es la forma adecuada de gestionar algo que va a cambiar tanto la tipología de nuestro municipio. Es decir, desde el Partido Popular de Azuqueca no se critica, digamos, esta, que no me ha quedado claro si es cesión o venta, de la parcela para un centro de refugiados, sino el modo en el que se ha realizado por parte de la alcaldía, ¿no? Claro, ya luego podemos entrar a valorar si Azuqueca necesita esto, con una población un tanto singular, por decirlo, de alguna forma, lo hablábamos en la reunión, hay un 25% de inmigración en Azuqueca, y muchas veces han venido de Aztec, por ejemplo, que en Sigüenza hay uno así. Claro, no es lo mismo Sigüenza que Azuqueca. Sigüenza es una zona rural, Azuqueca es una zona industrial. Bueno, vamos a empezar por partes. Lo primero, la primera crítica política es que estas cosas se consensúan, se llegan a un acuerdo plenario y ponemos los pros y los contras encima de la mesa y vemos si esa parcela se puede utilizar para este CAR, el centro de atención a refugiados, o tal vez se pueda utilizar para otro tipo de acción, ya sea salud, ya sea educación, lo que considere toda la ciudadanía, por decirlo de una forma, parte de los partidos políticos. Pero el señor alcalde lo ha hecho por el artículo 33, llamado coloquialmente, y esa es una parte que nosotros no vamos a aceptar en ningún caso. Y es lo que han estado, entiendo, debatiendo durante la mañana de hoy. Entonces, ¿qué es lo que se ha hablado en esta reunión que acaba de finalizar? Bueno, hemos empezado a 10, hemos salido ahora y ha sido una reunión, bueno, cada grupo municipal ha hecho unas acciones políticas. Nosotros hemos presentado una moción para que se lleve a debate y ahí, en ese debate plenario, pues ver cómo es cada uno. Y, bueno, en esta reunión la ha convocado el señor alcalde, con los partidos políticos que hemos acudido. También estaban Hacentu, Roja, Guaracoje y Cáritas. Y, bueno, nos ha venido a explicar, le ha hecho una hemeroteca de las mociones que se han llevado durante este tiempo en Azuqueca para el acogimiento de ciertos, ya fueran sirios ucranianos. Bueno, en ninguna de esas mociones, por decirlo de una forma, pone que se va a ceder solo un municipal para acoger un CAP. Sí que somos partidarios de que toda persona que corra su peligro fuera de España tenemos que prestarle ayuda. Y, bueno, las organizaciones nos han dado su punto de vista y, sobre todo, nos han dicho que esto va mucho de sensibilización, de explicar las cosas como son, de que la parte política, pues, tengamos una función divulgativa y creo que totalmente lo están haciendo al contrario desde el equipo de gobierno. O sea, no puede, de un día para otro, sacarte un decreto de alcaldía y no con eso, con ese escuadrantismo, al día siguiente sacar un vídeo donde dice que todo el que no piense como él es xenófobo, racista e indecente. No, esto no es la forma de sensibilizar a la ciudadanía azudense porque, encima, va a crear mucho más rechazo. Con lo cual, eso es lo que nos dicen las organizaciones y desde este partido hemos planteado una mesa de convivencia donde estén representadas todas estas organizaciones, donde estén los partidos políticos, donde estén muchas asociaciones vecinales, AMPAs, empresarios, CEPA... Todo el personal que esté afectada o se vea que quiera tener información, que estén sentadas en una mesa, como hoy la reunión, y que pongan sus distintos puntos de vista. Creo que es productivo para toda la ciudadanía y para la parte política también. Pero el alcalde ha decidido ejecutarlo sin miramientos y sin preguntar a nadie. Entiendo que ustedes han hablado con la ciudadanía y muchos de los azudenses se han preguntado o nos hemos preguntado. Bueno, ¿qué supone exactamente que se instale en la azúcar canales un centro de acogida, de atención a migraciones como el que, bueno, pues parece ser que se va a instalar? ¿Qué son estos centros? Pues son centros que vienen personas, por decir una forma, que escapan de una situación de conflicto, asilo político, por temas religiosos, temas de diversidad sexual. Hay muchos ámbitos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Una vez que España les da ese asilo, por decirlo de alguna forma, vienen y están mínimo unos seis meses en estos centros. Nos han informado de que va a hacerse como en distintas fases. Es que vamos con la información justa, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Y que en esta primera vendrán de 60, cuando se haga, que esto no es de un día para otro también, es verdad, vendrán pues 60 personas que necesitan ese asilo político, por decirlo de alguna forma, por diversas formas. Bueno, a los seis meses, pues ya se les empieza a dar, a lo mejor van a otro sitio, se les da formación. ¿Y esto qué es? Pues que tienen el primer contacto aquí. Por decirlo de alguna forma, se les acogen a su queca. Ahí esto entra dentro de unos fondos europeos que se van a hacer de los Next Generation. Entonces es el Ministerio de Migraciones el que se encarga de mover, creo que van a hacer treje en toda España. Soria me parece, pero claro, a nosotros nos recontamos un decreto de alcaldía que pone accesión gratuita del suelo municipal. Oye, ¿quién han preguntado esto? ¿Esto qué va a suponer? ¿Qué beneficios y qué no beneficios va a traer a parte económica, social, empresarial? Pues hay muchos porqués y muchas explicaciones que deberían saberlo. Y eso es lo que va a coger el CAR. Personas que tienen unas dificultades muy grandes en sus países y que se lo gestionan. Ahí están tutorizadas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, hay que ver. Hay formas en Alcobendas, en Sevilla. Pero bueno, tiene unos pros y unos contras también que hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cuáles serían estos contras? Porque si no me equivoco, me llegó el otro día la nota de una convocatoria que se va a realizar el próximo domingo. Convocada por, bueno, pone convocada a ciudadanos de Azuqueca de Henares y sí, llama a ir a la plaza del ayuntamiento al grito de gobierno cacique ni centros de inmigrantes ni decretazos dictatoriales. ¿Existen contras al respecto de este tipo de centros? No sé si también se ha valorado. Sí, sí, existen contras porque el desconocimiento, por decirlo de alguna forma, pues crea que la gente pueda pensar qué tipología de edificio o de administración nos van a traer aquí. Claro, es que, claro que hay contras. Hay gente que se ha comprado una vivienda alrededor de este futuro centro y tienen muchas incógnitas. O sea, es que es algo normal. O sea, hay mucha gente que dice, oye, si hay problemas de seguridad en Azuqueca, como lo vemos en todos los noticieros cada día y que somos, desgraciadamente, cabeza de cartel cuando pasan muchas de estas cosas, oye, esto va a incrementar la delincuencia porque, de alguna forma, son preguntas que hay que responder y que el equipo de gobierno ha decidido no responder ni sensibilizar a la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, ha sido grato ver estas asociaciones explicarnos los beneficios que puede traer a nivel laboral, a nivel económico, pero también, a lo mejor, si queremos traer este tipo de edificio a Azuqueca, a lo mejor hay que incrementar cierta seguridad o ciertas deficiencias que tenga Azuqueca. Creo que se ha hecho con mucha rapidez y oscarantismo y es entendible esa manifestación. Yo te digo que como portavoz voy a acudir porque me parece que la gente está muy cabreada y está en su derecho de que no se les ha informado y es una decisión que va a cambiar la tipología de Azuqueca y creo que tenemos que ser la parte política bastante cuidadoso porque a lo mejor esos brotes de poca aceptación son porque no se ha explicado. O sea, que por eso te digo que hay pruebas y contras que va a traer y la solidaridad que vamos a tener en Azuqueca es entendible y son gente que lo pasan muy mal. Ahora, no es lo mismo en Sigüenza que en Azuqueca. Tenemos una tipología de ciudad distinta. Entonces, hay que ver, hay que sentarse con los profesionales. También te lo digo que yo soy licenciada de Derecho y no tengo conocimientos de educación social. Entonces, hay que sentarse con profesionales y ver los pros y los contras de forma atendida, ¿sabes? Bueno, vamos, que si se hubiera hecho de otro modo seguramente no se habría organizado tantísimo revuelo simplemente porque la ciudadanía sabría a qué atenerse o qué es lo que va a llegar a Azuqueca y los partidos políticos pues no se sentirían ustedes ninguneados una vez más y desde hace tanto tiempo, ¿no? Es que es una tónica, José Luis, que llevan la legislatura una mayoría absoluta no te puede dar poder para decidir que no es lo mismo un decreto de alcaldía que firmas unas obras por decir una forma menores de una avería que es un centro de acogimiento de refugiados. Creo que no se hace por decreto de alcaldía más que nada porque es una decisión muy importante y creo que cuando el equipo de gobierno ha necesitado de la oposición que demos un poquito más con las medidas COVID con Ucrania hemos estado ahí, hemos estado ahí y hemos sido los primeros solidarios y hemos sido los primeros con el COVID de poner de nuestra parte pero la forma de proceder te lo digo lo dice la propia magistrada Caciquil no es beneficio ni para la democracia ni para la pública porque creo que alenta esos brotes por decir una forma de gente con desconocimiento y oye que llevan su razón que a lo mejor ese suelo puede ser utilizado no sé te digo ahora mismo hemos hablado del COVID ha hecho mucho daño a salud mental para un centro de salud mental a lo mejor para una residencia de mayor hay muchas posibilidades que se pueden consensuar y creo que para eso estamos en política no para que el gobierno con nocturnidad y alevosía firme un decreto y te presente un centro de acogimiento de refugiados un día para otro en fin pues esta es la opinión del Partido Popular en Azuquica de Nariz tal y como nos la ha expuesto el portavoz de este grupo municipal Mane Corral a quien ya agradezco pues que lo haya hecho aquí en directo en Es Radio y a quien ya invito a que bueno pues cuando exista cualquier otro aspecto que nos quiera contar bien sea sobre ese tema o cualquier otro que afecte a Azuquica de Nariz pues ya sabe usted a qué puerta tiene que llamar que aquí damos voz a todos los grupos políticos muchísimas gracias Mane Corral portavoz del Partido Popular en Azuquica de Nariz y hasta entonces pues muchas gracias Gracias por ver el video.